Es necesario morir. Y es que en la Biblia cuando se habla del morir no solo se refiere a la muerte física, en otras ocasiones se refiere también a doblegar tu ser interior, a poder rendirte aquellas cosas que Dios tiene preparadas para ti y a poner a un lado aquello que te pueda estar afectando. De una u otra manera los seres humanos relacionamos la muerte con el sufrimiento, con algo negativo. Pero hoy te quiero contar que hay algo positivo en el sufrimiento. Es necesario algunas veces sufrir para que lo mejor de ti pueda surgir. Lucas 9.22 dice así, Jesús hablando dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y sea muerto y resucite al tercer día. Me impactan mucho las palabras de mi Señor Jesús hablándole a sus discípulos y diciéndoles, miren, entiendan algo, es necesario que yo sufra, es necesario que yo sea rechazado, es necesario incluso que yo sea muerto, que me maten, ¿para qué? Para que el propósito por el cual vine a esta tierra se manifieste. Algunas veces no entendemos que hay cosas a nuestro alrededor que tienen que morir para que lo mejor de nosotros pueda surgir. Hay cosas a nuestro alrededor que debemos de apartar para que el potencial que está dentro de nosotros pueda surgir. Algo muy poderoso y muy importante que no podemos olvidar es que Jesús fue muerto. Fue puesto en una tumba que era como una cueva y allí estuvo su cuerpo desde el viernes hasta el domingo que resucitó. Para la gente que estaba afuera, lo único que había dentro de la tumba era derrota, era fracaso, era muerte. No solamente aquellos que vieron a Jesús como un hereje, aquellos que vieron a Jesús como el líder de una secta, estaban felices porque se había terminado la vida de ese hombre. Pero también el infierno completo estaba celebrando que Jesús había muerto. Una vez más, para muchos lo que había en esa tumba, lo que había atrás de la piedra que estaba cubriendo la entrada de esa tumba, era decepción, muerte, fracaso, pero delante de Dios lo que allá adentro había era potencial. Era una vida que estaba por regenerarse, era alguien que estaba cumpliendo su propósito incluso estando metido en esa tumba. Jesús estaba cumpliendo su asignación metido en esas circunstancias. Y hoy quiero declarar en el nombre de Jesús, que cualquiera que sea tu circunstancia, que puede parecer una tumba, que puede parecer muerte, que puede parecer fracaso, que puede parecer decepción, de eso Dios va a sacar algo bueno. Pero mira lo que dice la Biblia en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. ¡Wow! Esta palabra es poderosa. La Biblia nos dice que el sufrimiento número uno es temporal, pero también nos dice que el sufrimiento tiene un propósito y tendrá un resultado. Hay tantos ejemplos de personas que sufrieron, pero su sufrimiento lo transformaron en su gran victoria. Personas que agarraron su dolor y lo transformaron en su escalera hacia el triunfo y la victoria. Jesús, sabemos lo que la Biblia nos enseña, resucitó. Para la gente había muerte, fracaso, decepción en esa tumba, para Dios había potencial. Pero un día, un día domingo, la piedra se quitó y el Hijo de Dios salió a cumplir su propósito a plenitud. Yo quiero creerlo por ti. Llegará el momento y espero que sea más rápido de lo que tú te imaginas, donde la piedra que te ha estado impidiendo salir de tu tumba, de tu dolor, de tu fracaso, será quitada. Y verás su restauración plena. Tal vez te divorciaste y no tienes esperanza para el futuro. Dios te dará una nueva pareja. Tal vez hoy en día, tú dices, perdí mi negocio, tantos años de trabajo. Dios te lo puede devolver multiplicado. Tal vez tu dolor es una enfermedad y en lugar de ver mejora, estás empeorando. Quiero declarar en el nombre de Jesús que ese estado se revierte y empiezas a ver salud y sanidad en el nombre de Jesús. Pero todo tiene que ver con la fe. Todo tiene que ver con la fe. ¿Cuánto tiempo vas a tomarte para creer? ¿Cuánto tiempo vas a invertir en dudar y cuánto tiempo vas a invertir en creer? Mira esto muy importante. Las mismas energías inviertes para dudar como para creer. El problema es que las energías invertidas en la duda no producen nada sino solo amargura, tristeza y decepción. Ahora, las energías invertidas en creer provocan que Dios actúe. Porque Dios no actúa por tu necesidad. Dios actúa por causa de tu fe. Lo que mueve la mano de Dios a nuestro favor no es nuestro dolor o nuestra necesidad. Lo que mueve la mano de Dios es nuestra fe. Así que en lugar de estar invirtiendo tus fuerzas en dudar y en preguntarte por qué, invierte tus fuerzas en creer y preguntarle al Señor para qué Señor. Me quiero alinear a tu plan y a tu propósito. Y cuando eso lo logres hacer, todo a tu alrededor va a ser diferente. Jesús salió de la tumba, cumplió su propósito, terminó su misión en la tierra con los discípulos que Dios le dio y luego se fue al cielo a su gloria. Quiero declarar en el nombre de Jesús que así te va a pasar a ti. Vas a salir a cumplir tu propósito y Dios te va a levantar gloriosamente. No solo en la tierra, pero un día Él vendrá nuevamente y te llevará a una comunión eterna. Día que yo estoy esperando. Estamos viendo en el mundo hoy los principios de los dolores del parto, se conoce. De la venida de Jesús. Jesús vendrá. Y una de las señales que en la Biblia escuchamos que habrá en ese tiempo será guerra, rumores de guerra, pestes, terremotos, tempestades. Y están pasando. ¿Cuándo será ese día? No sé. Pero parece que cada semana, cada día está más cerca la venida de Jesús. La pregunta es, ¿estás tú preparado? Para que el día que Él venga, tú estés seguro de irte al cielo.